Buenas a todos, aquí Álvaro Naranjo Photography. Hace mucho que no subo un vídeo, dije que iba a subir más, pero no ha sido así por falta de tiempo y por todo lo que os contaré ahora. Lo que sí voy a cumplir es subir más en los próximos meses, ya es un compromiso oficial. Ya tengo varias ideas pensadas para hacer una especie de curso de fotografía en YouTube, así que estén un poco atentos al canal que pronto habrá novedades. Por el momento, este vídeo es el que dije que iba a hacer un videoblog un poco más personal y bueno, pues vengo a contaros un poco así algunas cosillas que tenía pendientes y en mente contar en vídeo. Así que vamos allá, tengo aquí en una libreta apuntado lo que voy a contaros para no enrollarme demasiado y nada, que empezamos ya. Lo primero que quería hacer era un poco de resumen de lo que ha sido el año hasta ahora, son casi nueve meses ya de año. Se resumiría en caos, en auténtico caos, pero un caos con el que estoy contento. Han sido muchísimos eventos, muchos, 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 muchos eventos. Me he ido a más sitios de los que pensaba desde luego a principios de año. He estado en Murcia dos veces, en Asturias dos veces, en Barcelona, en Valencia, bueno, está en bastantes sitios. He querido abarcar más de lo que podía. Entonces, en este punto, antes de nada, quiero pedir mis disculpas personales, tanto a las organizaciones de los eventos, que nos han acreditado Ángel y a mí siempre. Porque las coberturas, llegó un momento que por querer hacer demasiado no hice nada, me empecé a meter en sesiones de fotos, empecé a hacer demasiadas cosas y al final del evento en sí no hacía una cobertura decente. Entonces, en la Expo Manga, por ejemplo, me pasó que se me juntaron seis sesiones de fotos en dos días y al final del evento disfruté medio día nada más. Ahora ya he aprendido de los errores. En el último evento en el que estuvimos en la Summer Freak de Murcia, ya dije que iba a hacer una cobertura en condiciones y que no me iba a meter en sesiones de fotos y así fue. Cubrí el evento en condiciones, estuve en los talleres, estuve visitando todo el evento, haciendo fotos a todo el mundo, no solo a tres personas en sesiones y acabé mucho más contento. Lo próximo será volver a hacer un vídeo como en la CometCon, seguramente sea en la Japan Weekend de Madrid. Y también pedir disculpas a los cosplayers que han confiado en mí para hacer sesiones de fotos. Quienes me conocen saben que soy muy exigente conmigo mismo. He tardado muchísimo tiempo en entregar las fotos y de hecho todavía estoy entregando fotos desde febrero. Entonces, para mí eso no son plazos de tiempo razonables, de veras. Os pido perdón a todos los que habéis confiado en mí porque ni en algunos casos los resultados han sido los esperados por querer hacer demasiadas cosas, ni en ningún caso se han cumplido los plazos que yo decía que iba a tardar para entregar las fotos y que, como ya os he dicho bastantes, hasta que no acabe lo que tengo no me voy a meter en más para poder acabar con todos vosotros en por lo menos este buen tiempo que ha tardado ya, pero no tardar más tiempo. No todo son cosas malas, también me quedo con un lado positivo y ha sido todo el mundo que he conocido este año. He conocido mogollón de gente, gente además genial, tanto cosplayers como gente que paseaba por los eventos y todos han demostrado ser gente súper agradable, he hecho muchos contactos, he hecho amigos y en general me llevo una experiencia magnífica. Desde noviembre que fue el Salón de Barcelona y fue el primero, el crecimiento ha sido brutal. Haber crecido de unas 500 y pico personas en lo que han sido 9 o 10 meses más o menos. Entonces, para mí eso ha sido brutal porque desde que abrí la página hasta que empecé los eventos tenía muy pocos seguidores, me costaba muchísimo subir y desde entonces, primero, me he obligado a hacer muchas más fotos con lo cual he tenido la página mucho más activa y aparte, pues, todos los que habéis estado ahí en los eventos todos los que os han gustado las fotos que os he hecho, de verdad, muchas gracias porque son vuestros likes vuestros comentarios y vuestro apoyo, en gran parte lo que me hace seguir adelante en el día a día en la fotografía. Pasando al punto 2, de 3, no habrá muchos. Los objetivos a partir de septiembre, o sea, a partir de, nada, dentro de 10 días. Ha sido un gran año, pero ya llega un momento que uno piensa en cambiar un poco sus objetivos y sus miras porque al fin y al cabo en los eventos ya voy viendo casi siempre a la misma gente algunas caras nuevas, por supuesto, pero ya voy viendo mucha gente que he conocido en otros eventos y a fin de cuentas ha sido un año duro porque de lunes a viernes yo trabajo muchas horas los que me conocen bien lo saben, de lunes a viernes yo no tengo prácticamente vida y los fines de semana son mis únicos momentos libres, entonces, si de lunes a viernes no paro el viernes por la noche me voy de viaje, sábado y domingo me los paso andando por un evento y haciendo fotos y el domingo por la noche llego a Madrid cansado y encima con mil fotos en la maleta para organizar, editar, etiquetar, o sea, subir y etiquetar a la gente es duro, es duro. Entonces, como también quiero ir haciendo un trabajo un poco más especializado y no solo dedicarme a subir 300 fotos en cada evento sino a hacer un trabajo un poco más delicado dedicarle más horas a cada foto e ir mejorando lo que viene siendo el detalle de las fotos tanto en fantasía como en retrato que de eso también hablaré ahora pues he decidido quedarme con los eventos de Madrid que aún así en lo que queda de año tenemos todavía la Japan, la Madrid Games Week la Gamergy y el Spokomi, o sea que tenemos de sobra y también con algún evento fuera que por el momento va a ser el Salón del Manga de Barcelona y el año que viene ya anunciaré dónde voy creo que era un cambio necesario y en resumen, pues algo a lo que poco a poco voy a ir girando por otro lado, en los próximos meses habrá novedades con esto de ir cuidando más los detalles en la fotografía y demás no sé, no lo sé todavía si volveré a un estudio de fotografía en el que ya estuve porque la verdad no le podía sacar provecho y como sigo sin tiempo, no sé si le sacaré provecho esta vez aunque ya tengo más gente y más ganas de trabajar pero bueno, lo dejo por ahora en el aire ya os iré anunciando lo que sea y por otra parte, pues como ya he dicho me voy a centrar en fantasía y en retratos que es lo que más me gusta siempre he dicho que me gusta mucho la fotografía con gente y la fotografía de fantasía, de cosplay me gusta mucho pero me gusta mucho elaborarla meterle fondos, meterle elementos varios luces, lo que sea y ya, punto 3 de 3 los proyectos que van a salir a partir de ahora, de septiembre primer proyecto volverá Strangers llevo anunciando los meses esta de verdad voy a retomar Strangers con una idea muy renovada con otro espíritu y con muchas más ganas y esta vez de empezar y acabarlo y de intentar hacerlo en el menor tiempo posible porque es un proyecto que de verdad tengo muchísimas ganas de hacer pero hasta ahora me han decepcionado un poco los resultados del trabajo que he ido haciendo y por eso también me ha frustrado un poco a la hora de seguir adelante pero esta vez vamos a hacerlo bien de seguido y he decidido de empezar y acabar tengo que subir por ahora las historias que me quedaron del anterior proyecto y ya empezaré con Strangers 3.0 y esta vez ya os digo que es empezar para acabar por otra parte como ya he dicho al principio del vídeo el canal de Youtube lo retomaré y lo retomaré muy dirigido a formación empezaré a hacer videotutoriales a la de ya como veis ya tengo preparado mi fondo negro mi iluminación y me falta solo aquí la mesa para enseñaros un poco mesa o pizarra o lo que sea para enseñaros cosillas de fotografía y ya para ir terminando va a haber un proyecto nuevo se los puedo decir que el nombre en clave es Warriors Guerreros y de ese no puedo deciros nada aún por aquí tengo mis bocetos ya del proyecto y poco a poco irán tomando forma dibujando no soy muy bueno se me da mejor la cámara eso lo tengo claro así que bueno esto próximamente no puedo deciros mucho más solo que si alguien quiere colaborar alguien tiene vestuario de fantasía o conoce quien puede tenerlo y alguien se quiere meter en un proyecto que va a ser muy bonito que contacte conmigo que no muerdo y por último ya sabéis que vengo manejando Facebook, Twitter, Instagram y 500px, Flickr y demás entonces quiero empezar a partir de ahora a hacer publicaciones con cierta periodicidad ya iré anunciando cuando sean las publicaciones porque todavía tengo que fijarme en una especie de calendario tanto en Instagram que soy naranph como en Twitter que soy alvaro-foto en Facebook que soy facebook.com-alvarobux en esas tres redes sociales es donde más activos me vais a ver y donde espero que me sigáis todos por último anunciar que a finales de año voy a hacer un importante cambio de imagen de ahí sí que no voy a revelar todavía ni el nuevo nombre de la página ni la nueva imagen solo deciros que estoy trabajando ya en la web nueva ya tengo decidido el nombre el logo está en proceso y que está todo preparado para que el año que viene se convierta en mi año así que espero que sea respaldado por todo lo que os he comentado por los proyectos el canal de YouTube y todos vuestros comentarios likes y visitas y nada nos vemos por la página de Facebook y demás redes sociales gracias a todos los que veáis el vídeo y hasta pronto